Comercial Failand, desde Caracas Marketing Professional, desde Dinamarca Denon Electronics, desde Japón Crest Audio and Crown Technology Desde los Estados Unidos Producciones Terra Music Desde Barquisimeto www.elcanalderacket.com www.elcanalderacket.com El sitio web de las minitecas desde Valencia Y quien le saluda con mucho respeto El 8456-WM El 8456-WM Valdemaro Martínez Valdemaro Martínez Nos complacemos en presentar Nos complacemos en presentar Con mucho orgullo Con mucho orgullo El DJ más impresionante de toda Venezuela El DJ más impresionante de toda Venezuela Toda Venezuela DJ Pulpo Pulpo Esto es porno Porno DJ Pulpo Siento que la calor Sigue recorriendo mi cuerpo Siento que la calor sigue recorriendo mi cuerpo Esto no es suficiente Necesito un ritmo caliente Necesito un ritmo caliente DJ Pulpo DJ Pulpo Cállate Cállate Desnúdate Desnúdate Déjame jugar contigo Desnúdate Déjame jugar contigo Tócame Tócame Desnúdame Desnúdame Te deseo Te deseo Te deseo Te deseo Así 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 Súbelo Así Dame más Así No pares No pares No pares No pares Esto Es Esto Es Porno 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 Oye chico Yo soy la que manda Yo soy la que manda Necesito un ritmo caliente Yo soy la que manda Porno Porno Porno